¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión, mis amigos, estamos de regreso en el canal. Disculpenme por las pequeñas vacaciones que me di, pero bueno, creo que eso ya es otro tema que tocaremos en un futuro. Antes de empezar con el video, me gustaría invitarlos a mis redes sociales, ya que, pues, de hecho nunca me ha gustado spamearles nada. Ya saben, ni que se suscriban, ni que le den like al video, ni nada. Entonces siempre he dejado eso, ahora sí que a percepción de cada uno de ustedes, que a ustedes mismos, si les interesa el contenido del canal y todo, pues bueno, que vayan y le investiguen aquí en la descripción. Sin embargo, esta ocasión sí quisiera invitarlos, por lo menos, a la página de Twitch, ya que voy a empezar a hacer los streams ahí y voy a ver la forma también de streamearlo en Facebook, en YouTube. No sé, no sé, la verdad es que quiero experimentar en estas nuevas plataformas. Anteriormente había agarrado Twitch y bueno, esto ya es tema del video que no viene con el caso, simplemente quería invitarlos. ¿Sale? Muchísimas gracias por su atención y ahora sí comencemos con el video. Cabe aclarar que en Twitch pienso subir muchísimas cosas, tanto de Call of Duty, tanto de Minecraft, tanto de otros juegos, así que esténse al pendiente. Pero bueno, ahora sí retomando el tema principal del video, que bueno, de hecho este video ya lo quería traer desde cuándo, porque es un tema creo bastante polémico y creo que muchos aún siguen confundidos con este tema. Aún veo a mucha gente ilusionada con el punto de que podría regresar a Forge, de que a lo mejor Forge tenía realmente un propósito dentro de Apex Legends. Y es que bueno, la verdad es que no los culpo, Forge de hecho fue un personaje muy bien elaborado, ya que incluso de cierto modo interactuó con algunas leyendas, Gibraltar, Pathfinder y bueno, creo que lo más importante es con Bangalore, donde nos dieron a entender que Forge a lo mejor sí era un personaje más o menos que se hacía pasar por alguien bueno, pero que al final le cuenta ser el típico hombre que se sentía el más guapo, el más fuerte y que terminaba siendo un acosador mano larga. Es cierto que este personaje nos trajo muchísimas incógnitas, incluso hay cosas que aún no sabemos, hay mensajes encriptados dentro del juego que aún no sabemos a qué se refieren y no sabemos si se refieren a Hammond como tal, no sabemos si se refieren a Forge como tal o si simplemente tienen que ver con algo que se viene a futuro como Loba. Pero la verdad es que los chicos de Respawn han confirmado que Forge solo fue como que ese pequeño anzuelo que mordieron todos los dataminers al haber encontrado, vaya, su concepto de arte, sus supuestas habilidades y demás. La verdad es que toda la comunidad quedó sorprendida con este movimiento que hizo Respawn, ya que nadie se lo esperaba, aunque bueno, como ya les había mencionado yo anteriormente en algunos videos, sí se esperaba de cierto modo que metieran algunos códigos falsos. Sin embargo, no creíamos que algo tan bien desarrollado lo movieran así de golpe. Para hacer la primera jugada sucia que hace Respawn para evitar las filtraciones, creo que me sorprendieron, y no solo a mí, sino a toda la comunidad, nos sorprendió bastante la astucia que tuvieron al darle justamente al clavo con el martillo. Por ese lado, la verdad, felicito bastante a Respawn. Sin embargo, amigos, yo la verdad es que a partir de aquí ya no creería mucho en lo que digan los chicos de Respawn. Digo, nos... prácticamente nos hicieron un stream donde confirmaron a esta leyenda como tal, para la temporada número 4. Entonces, nos podrían engañar para algo que pasó ahorita y que podrían estar ocultando para el futuro. Les recuerdo que estamos en el universo de la frontera. Un universo donde podemos prácticamente revivir a la gente, solo guardando sus recuerdos o su mente para pasarlas a un cuerpo robótico sin que se den cuenta de que prácticamente murieron. Y ojo, con esto no estoy asegurando que Forge vaya a regresar a la vida. Simplemente es una teoría, pero creo que es una teoría con bastantes bases y que creo que todos ya nos imaginamos. Y ojo, tampoco estoy diciendo que Forge vaya a regresar como un personaje jugable, simplemente podría quedar como un personaje secundario, un personaje pues a lo mejor de relleno. Y es que después de lo que nos hizo Respawn, de movernos todas las cartas que estaban en la mesa para la temporada 4, creo que ya no nos podemos fiar completamente de nada. Y no estoy diciendo que esto esté mal, al contrario, esto está súper bien. Pero ojalá le echen un poquito más de ganas para aumentar el hype, como con easter eggs que tuvimos para la temporada 3 y para la temporada 2. Porque creo que para la temporada 4 todo fue en base a cinemáticas y demás. Entonces, ojalá con todas estas cosas aumenten el hype para futuras ocasiones. Pero aún así me interesa saber qué es lo que ustedes piensan. ¿Creen que Forge vaya a revivir como un simulacrum? ¿Creen que a Hammond Robotics le convenga revivirlo? Porque pues al final de cuentas también era un luchador de la MMA. Digo, no sé qué tan millonario podría ser, pero por algo tenía su medallita de oro, ¿no? Así que bueno chicos, por mi parte ha sido todo. Espero que este video les haya gustado, les haya ayudado así como que a tener un poquito más de curiosidad respecto a todo lo que pasó con Forge, porque creo que es un tema que no había tocado y sin embargo lo tenía que tocar. Así que, bueno, por mi parte ha sido todo chicos. Les deseo lo mejor. Cuídense y nos vemos al ratito en el primer stream de Twitch. Y no sé si lo voy a retransmitir en YouTube. Pero bueno, ¡nos vemos! ¡Adiós!